La palabra es la diputada Carrió. Sí, señor Presidente, yo te creo que salvo que haya sesiones extraordinarias, es mi último día en la Cámara de Diputados, se trata la ficha limpia, tengo los anteojos porque no veo nada, pero estoy un poco dormida, se nota, pero no importa. Pero sí me interesa hablar de este tema de la corrupción, porque este tema de la corrupción no se puede hablar solo con un discurso demagógico o de simple oportunismo, para hablar de corrupción hay que haber enfrentado la corrupción y hay que haberla enfrentado en todos los gobiernos, no solo en el gobierno cuando se es opositor, sino cuando se es gobierno. Y la verdad es que la coalición cívica o el área ha tenido la función en la historia argentina, les guste o no, de los 25 años. Primero me fui de un partido por problemas de corrupción, no de todos, pero sí de algunos, porque la corrupción tiene nombre y apellido. Es cierto que no son todos, pero es cierto que hay que ponerle nombre y apellido, y nos costó mucho poner nombre y apellido a debido cuando no lo hacía nadie de la clase política y se pedía mi detención. Marzo del 2004. Ahora, lo que sí ha visto es un gran avance en materia de corrupción. Yo recuerdo cuando llegué a esta Cámara que ningún diputado podía ser ni siquiera llevado a un juicio penal, porque inmediatamente que se le abría la causa se derivaba a la Comisión de Asuntos Constitucionales y separaba la causa, con lo cual había total impunidad para diputados y senadores, cuando vino el problema del Senado, que estaban todos metidos en el Senado, con el tema de los fondos reservados y de las coimas, que existieron, y yo fui testigo en esa causa, eran los famosos fondos reservados que se derivaban a las cámaras, yo fui testigo y dije lo que dijo el juicio pontacuarto, es cierto. Ahora, cuando le pedimos juicio, Soria le pidió el juicio político a Flamarique, todos lo rechazaron, salvo Alfredo Bravo y yo, y Soria. Todos los demás, lo habilitamos, perdón, todos los demás lo rechazaron, porque tal clase política había decidido proteger a Flamarique y hoy todavía no hay juicio para De la Rúa. Ahora, en ese momento sacamos la mejor ley que es decir que cuando hay prisión preventiva y cuando vos tenés que detener, corresponde el desafuero. Lo que pasa es que acá no se aplica el derecho cuando hay una orden de detención o prisión preventiva, corresponde de derecho la detención. En consecuencia, hay personas que no tendrían que haber sido elegidas por la simple razón de que no podrían ejercer el cargo por estar en prisión preventiva. Me estoy refiriendo a la vicepresidenta. Esa es la ley que ella y yo escribimos y que ella ese día no votó por oponerse a todo, pero este fue un gran avance, en un momento muy difícil. Ahí se terminó la impunidad para diputados y senadores y podemos ser condenados. Es lo mismo que en las cuestiones de privilegio. Nosotros somos diputados y senadores, no tenemos jubilaciones de privilegio. Yo cuando me jubile en marzo tengo el tope y esto también lo tiene que saber la sociedad. Mientras los jueces que nunca juzgan a nadie, porque esta también es la verdad, se jubilan, si yo tuviera el cargo que tenía cuando tenía 30 años de edad, me jubilaría con 300.000 pesos más de lo que me jubilo ahora con 80.000 pesos. Así que cuando hablamos del sistema de corrupción en la Argentina, primero pongamos nombre y apellido, segundo pongamos los que pusieron el cuerpo. Y después se convirtió en agenda nacional. Y yo voy a ir a reivindicar la actitud de Cambiemos. Nosotros hicimos un acuerdo con el presidente actual, Mauricio Macri. Creo que usted estaba afuera, con Maricel, en Checoño. Pero no estaba invitado usted, pero estaba. Estaba Javier Campos, que está ahí atrás. Ahí se hizo el acuerdo de Cambiemos. Y me parece que esto es histórico, porque fue un día de enero en una casa donde tuvimos una conversación que se llamó Sincericidio con Mauricio Macri. Y donde cada uno dijo todo, porque ustedes saben que yo no le hablé nunca al padre de Mauricio, ni a Mauricio hasta ese día. Ahora, y que todo el resto de la clase política se había sentado en la mesa de Mauricio Padre. Así que que nadie se haga el inocente. Nadie. Yo no. Además, ese mamotreto que tiene allá en Punta del Este, nunca me lo banqué. Bueno, en consecuencia, el pacto que hicimos, muy claramente, es que no habría impunidad para nadie. Ni fuera de Cambiemos, ni dentro de Cambiemos. Y esto se cumplió. Porque el presidente está siendo investigado en varias causas judiciales. Porque hay ministros que tienen causas judiciales en trámite. Y es la primera vez en la Argentina que el gobierno, mientras está en el gobierno, está siendo juzgado. En consecuencia, las instituciones funcionan. Es más, mi renuncia tiene que ver para marzo, para que en este momento no tenga una sola causa judicial. Ahora, tuve 47 causas judiciales de todos los poderes del Estado. Y nunca me hice la víctima como se hacen en algunos. Y cuando tuve que ir a juicio oral por la muerte del hombre de Santa Cruz, no sé de dónde, de Chubut. ¿Saben qué? Renuncié a la banca para no que se pida el desafuero. Y fui absuelta. Y perdí 3 años de mandato. Y si ahora renuncio a la banca, también es para que a partir de marzo, si los señores del PJ o del Frente para la Victoria quieran venganza, no necesitan perturbar al Parlamento. Solo tienen que ir a buscarme y yo tengo la valija lista con todos los camisones rayados para ir a la cárcel común. Porque este lugar no puede ser el antro de la impunidad de la Argentina. Y cada diputado y cada senador que está condenado con prisión preventiva, tendría que tener vergüenza y respeto por el Parlamento y estar fuera. Sin embargo, señor presidente, sin embargo, la Argentina habilita a los condenados a ser candidatos. Y por eso vamos a tener a una procesada y condenada como vicepresidenta de la República. Pero como la lucha es larga, muy larga, debido me quiso meter preso porque era honorable, me acuerdo. Honorable, debido a lo más gracioso, 2004. ¿Está claro? Miren dónde está debido y vean dónde estamos nosotros. Así que yo creo que los avances fueron muchos y van a seguir siendo. Porque si algo ha logrado cambiemos, es vencer el maleficio de los golpes de Estado civiles, del establishment. ¿Ustedes quieren que no intentaron los laboratorios voltearnos cuando se los llevaron a Mario Quintana? Yo vi los golpes, como los vi contra Cristina con sectores del campo y defendí. Se terminó el maleficio de Marcelo T. de Alvear. Acá hay un gobierno no PJ que terminó su mandato. Y que entrega con 40 mil millones de reservas el Banco Central de la Argentina. No pudieron hacernos caer del gobierno. Y hay república. Y hay transparencia y estamos siendo juzgados. Y yo como miembro fundadora de Cambiemos estoy dando el ejemplo. Porque se trata de conductas. Renuncio a la banca para que nadie me pida el desafuero. Ahora que se animen a pedirme la detención. Porque yo creo que vamos a ir detenidos del cuello. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.